No actúes tan extraño, duro como una roca Te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que ni yo misma conocía Te mostré mi feza bruda, mi talón de Aquiles, mi poesía Te harás solo una historia más ¿Qué haré si no te veo a ver? Si desde el día en que tú estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Si desde el día en que tú estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Mucho antes, no debes llegar por tanto antes de que salvemos Hacia una isla desierta y después, después veremos Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? ¿Qué harás la vida jodida? ¿Qué haré si no te vengo a ver? Si desde el día en que tú estás Si desde el día en que tú estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Si desde el día en que tú estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Mucho antes de las seis Mucho antes de las seis Gracias por ver el día en que tú estás